...seguir golpeando a lo que es la mano de obra. Entonces, ese gran esfuerzo queremos que nos acompañen en el control, que no es demasiado. Que nos acompañen en si tienen un empleado y lamentablemente tiene que hacer una cuarentena, que lo hagamos. Entonces, ese es el acompañamiento, porque mejor que al gobernador le consta, las veces que cuando comenzó toda esta pandemia, íbamos a golpear en la puerta por el tema de los comerciantes, íbamos para hacer una actividad, para hacer la otra. Ahora tenemos las actividades, entonces que no seamos nosotros mismos las que echamos por tierra todo ese esfuerzo. Creo que sirve y vale con ese control. Con el control de la juntada, se va a prohibir totalmente la juntada. Porque cuando entramos en el camino de la excepción, es cuando así terminamos en los hospitales después. Y por la irresponsabilidad de dos grupos que estuvieron comiendo asado, el fin de semana, el fin de semana, es que el hospital está trabajando a destajo. Entonces, ese es el tipo de concientización que nosotros necesitamos, acompañamiento de los vecinos. Un gran esfuerzo de parte de provincia, que apenas llegó los respiradores, un poco más estamos con Gustavo ahí a la bajada del avión, para que no nos dejaran sin respirador. Y bueno, tuvo el señor gobernador la diferencia de que ya están en nuestra localidad, dos equipos de esta magnitud, y bueno, para que vean que de todos lados se está haciendo un esfuerzo. Simplemente pedimos el acompañamiento. ¡Suscríbete al canal!